Presidenta, compañeras y compañeros diputados, quiero iniciar esta intervención deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo 2019, ya que esa será la última intervención que realice en el presente año. Ni la demagogia populista de algunos irresponsables que se visten con trajes de ambientalistas, ocultando sus propósitos politiqueros, ni la desidia del gobierno me harán claudicar en continuar denunciando lo que sucede en Cruzitas. Ya lo he dicho varias veces y lo continuaré haciendo a saber los resultados concretos, porque Cruzitas está clamando nuestra ayuda, Cruzitas está abandonada, Cruzitas está sufriendo. Por eso no me basta con haber denunciado la semana pasada los casi 200 millones de dólares en oro extraídos ilegalmente a nuestro Estado solo durante el último año de la Administración Solís Rivera. Tampoco son de recibo los argumentos de quienes pretenden judicializar la política ni politizar este grave asunto de interés nacional. Si alzo la voz en este plenario legislativo y en otros espacios, lo hago por responsabilidad con el país, por responsabilidad con la zona que tengo el honor de representar, por responsabilidad con el ambiente y por responsabilidad con el desarrollo de las comunidades que sufren el abandono del gobierno. Es por esto que el pasado viernes 14 de diciembre me di la tarea de visitar nuevamente la zona para conversar de frente con los vecinos de Copevega, de Moravia, de Chamorro, de Llano Verde y de Cruzitas de San Carlos. Para tranquilidad de ellos y en seguimiento a mis responsabilidades estoy solicitando información y explicaciones a las autoridades del gobierno sobre varios temas a los cuales tengo información extraoficial hasta el momento, pero de los que necesitamos respuestas claras. El eventual cierre de la delegación policial de la comunidad por razones de salubridad, lo cual condenaría un desamparo absoluto en la zona. Cruzitas tiene tráfico de armas, tráfico de drogas, hay trata de personas, la delincuencia está aumentando. El aparente incremento también en el caso de malarias en Cruzitas y sus alrededores, así como las acciones que están emprendiendo para combatir la propagación a esta enfermedad. El abandono que presenta la Ruta Nacional 227 que comunica la comunidad de Moravia y de Pocosol. Pero además estoy solicitando formalmente al Instituto Regional de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional el estudio completo que elaboró para el Minay sobre la contaminación con mercurio de las aguas de Cruzitas, al cual nos referimos el día de ayer en conferencia de prensa como fracción legislativa. Digo completo dada la informalidad con la cual nos hizo llegar el informe el señor ministro de Ambiente, porque si queremos construir las soluciones integrales para la zona, necesitamos la información íntegra y veraz sobre el estado de la situación. No podemos continuar con datos contradictorios y estudios incompletos e información por partes. Si el gobierno no es capaz por desinterés o por falta de voluntad de incluir al menos una mención de Cruzitas en el Plan Nacional de Desarrollo, tengan la plena seguridad de que esta diputada y muchos compañeros y compañeras que se suman todos los días a esta causa nacional, estaremos pendientes de avanzar, construir y brindar respuestas integrales ante todas las problemáticas presentes en la zona. Seguiremos presionando por datos y por respuestas. Seguiremos invitando a sectores a sumarse a esta lucha y lo seguiremos haciendo sin vanidades ni mezquindad política. Compañeras y compañeros, costarricenses en general que nos escuchan mediante el portal legislativo. Estamos hablando de nuestros recursos naturales, de nuestro territorio, de nuestra agua, de asuntos de salud pública, de los que queremos el bienestar para la comunidad y las decisiones impostergables que debemos tomar de una vez por todas como país. Pero sí voy a exigir respeto a las discusiones y a los argumentos, porque no se valen las cortinas de humo y los discursos incendiarios en la voz de algunos populistas que intentan desviar el debate ante la evidencia de un problema real. Además de todos los problemas ambientales y sociales, hoy quiero que quede muy clara mi preocupación por el tema de salud pública. Sí, hay un brote incontrolable de malaria. Estamos hablando de una enfermedad de rápida propagación que produce fiebres altas, escalofríos e incluso anemia que afecta al feto en su formación. Una enfermedad erradicada en nuestro país desde hace muchísimos años y que tenemos actualmente un brote de 78 casos en la región de crucitas. 78 casos dados por la dirección regional de salud a esta diputada. Cuando hablamos de mercurio, estamos hablando de una de las sustancias más tóxicas del planeta con consecuencias catastróficas para la salud humana. Hablamos también, como lo define la Universidad Nacional, de niveles elevados de mercurio total en muestras de peces, plantas, agua, sedimentos. Recolectadas están muestras tanto dentro como fuera de la zona afectada por la minería ilegal, sobrepasando por mucho los niveles internacionales aceptables. Pero además tenemos una potencial demanda internacional con Nicaragua por la contaminación de las afluencias del río San Juan. Crucitas es una zona limítrofe. Todos nuestros ríos desembocan al río San Juan. El tema no termina hoy. Llegaremos hasta las últimas consecuencias, hasta lograr que las autoridades del gobierno asuman su responsabilidad por el bienestar de la zona norte y del país en general. Muchas gracias, señora Presidenta.